Estas son fotos del pintor Roberto Montenegro en distintas etapas de su vida. Un hombre destacado que ayudó a forjar uno de los periodos más ricos del arte en México. Este cuadro es uno de sus múltiples autorretratos, donde reiteradamente se vio a sí mismo a través de su reflejo en una esfera de cristal. Él se encuentra en su estudio en las calles del centro de la Ciudad de México en el año de 1955, a la edad de 74 años. Cuando este pintor tenía 40 años, fue llamado a colaborar en un ambicioso proyecto del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. El encargo fue inusitado, pintar unas enormes paredes en una antigua iglesia del centro de la Ciudad de México, lo que constituyó el arranque de una revolución en el arte. Nació el movimiento muralista mexicano. A partir de este mural, muchos de los edificios públicos de la zona se llenaron del talento de los pintores de la época. Aquí vamos a contar la historia de los murales que aún conserva este conjunto de edificios y que fueron encargados a Roberto Montenegro. Murales que se destruyeron o que por mucho tiempo fueron olvidados. Los murales perdidos de Roberto Montenegro. Este lugar tiene una larga historia. Se edificó en el siglo XVI por los jesuitas y lo llamaron el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Un lugar dedicado a la vocación educativa de los religiosos que pretendió atender en su época a todos los estratos sociales. Este edificio ha sido testigo en carne propia de muchas de las etapas de la historia de México. Y no sólo de su historia, sino sobre todo de sus luchas ideológicas. En la Catedral Metropolitana se pueden apreciar los retablos que originalmente estuvieron en el Templo de San Pedro y San Pablo. Son dos y se encuentran a los costados del retablo principal. En 1767 se expulsó de México a los jesuitas. Por ello se retiraron los retablos y se trasladaron a Catedral. Y así empezaron las peripecias de este conjunto de edificios. El uso del lugar fue cambiando desde templo codiciado hasta cuartel, recinto imperial, sede constituyente, colegio militar, asilo para dementes, café cantante, fábrica, salón de discusiones, hemeroteca, preparatoria, hasta hoy en día. Donde al templo lo conocemos como museo. Y el colegio se convirtió en un enorme taller de restauración y conservación de obras artísticas. En oposición a su uso religioso original, José Vasconcelos intentará 150 años después recuperar la vocación educativa que les dio vida, pero ahora enfatizando el laicismo. Consideró como ideales para decorar esos espacios a los pintores Roberto Montenegro y el doctor Atle. Los murales que nos interesan son este que Roberto Montenegro pintó en el antiguo templo y estos otros que están en una escalera de lo que fue el colegio. Son pinturas extraordinarias que fueron ejecutadas en la primera mitad de los años 20. El trabajo del doctor Atle desapareció. En estas fotografías donde está Roberto Montenegro, se alcanzan a ver al fondo esas pinturas perdidas. La obra de Montenegro tuvo más suerte. Se perdieron algunas. Esta es una fotografía del mural Maquinismo, una figura de brazos abiertos que desapareció. Es muy similar a La Alegoría del Viento, que también estaba en el colegio y ahora se puede apreciar en el Palacio de Bellas Artes. Un mural sin título, con personajes ataviados a la usanza típica de Tehuantepec, Jalisco y Guerrero, se perdió. Incluso no se sabe en cuál de estos muros estuvo. Roberto Montenegro proviene de una familia porfiriana de Jalisco. Desde temprana edad, se relacionó con personajes que estarían ligados a la cultura. Su primo, el poeta Amado Nervo, será un apoyo fundamental. Esta fotografía resume los años de formación universitaria. Está tomada en la Academia de San Carlos, donde se consolidó como pintor. Se trata de los alumnos del profesor Germán Gedobius, un paisajista destacado de origen italiano. Una generación excepcional para el futuro de las artes plásticas en México. Aquí podemos encontrar a Saturnino Herrán, Jorge Enciso, Diego Rivera y Roberto Montenegro. Todos se convertirán en artistas destacados que marcarán una época en México. De las primeras obras de Montenegro poco se sabe, pero se conoce este cuadro llamado Cuyutlán, donde se detecta su interés por el estilo impresionista. El siguiente hecho que marcará definitivamente su carrera es el viaje que realiza a Europa, obtenido al ganar un concurso de dibujo, donde participó otro finalista destacado, el pintor Diego Rivera. En Europa incursionará en diversas tendencias que le servirán para consolidar un estilo personal. Hay trabajos destacados de esta época que evidencian su apego al denominado modernismo simbolista. Dibujos de líneas estilizadas cercanos al Art Nouveau. Estos dibujos forman parte de una carpeta que realizó en París. Exóticas imágenes de mujeres semidesnudas con referencias clásicas y míticas. Mujeres hermosas y sensuales que alternan con la vida y la muerte. Estas imágenes de alguna manera reaparecerán en los murales de San Pedro y San Pablo, igual que en esta litografía. En la versión original del mural El Árbol de la Ciencia, el hombre que aparecía se asemejaba a San Sebastián, también rodeado de mujeres y saeteado. En este boceto que realizó Montenegro, se ve cómo las mujeres estaban desnudas o semidesnudas y cómo el personaje central, el hombre, es similar a San Sebastián. Por supuesto, recordándonos esta carpeta de grabados que hizo en Europa. El mural que actualmente conocemos es distinto, ya que fue modificado cercano a su inauguración. Décadas más tarde, en los años 40, la obra también fue intervenida por la inexperiencia de manos ajenas al autor. Aquellos cambios fueron más allá de sólo recuperar el mural. Por ejemplo, decidieron vestir a las horas, es decir, a las mujeres, y cubrir con una armadura al hombre. Alguna consigna moralista consideró de mal gusto los desnudos. Una nueva disputa ideológica volvió a estos muros. Ante tal ignominia, Montenegro desconoció la obra y retiró su firma. El mural fue concebido a partir de un tema y una frase propuesta por Vasconcelos, y que supuestamente pertenecía a Goethe, el poeta alemán. Acción supera al destino. Vence. Este fue el primer mural que hizo en la época, y ello trajo sus inconvenientes, como la intervención excesiva del propio José Vasconcelos, proponiendo temas y formas. El mural representa un árbol de la vida o de la ciencia. De alguna manera remite a la mitología nórdica o con la masonería. Es un símbolo de la inmortalidad. Las mujeres representan las horas, por eso son doce. El hombre del centro es la humanidad, o el árbol mismo que se enfrenta al destino, con su fuerza, su vitalidad y su constante renacer. El árbol integra la tierra con el cielo. Aloja en sus ramas al reino animal. Algunos de ellos son referencias mazónicas, como esta salamandra. Estas mujeres y el hombre solían estar unidas por un velo y una frase en latín que decía, Todas hieren, la última mata. Haciendo referencia al tiempo, donde en la última hora se termina inexorablemente en la muerte. Las horas son diosas de origen griego y cada una tiene un significado. Sin embargo, a la penúltima de ellas, Montenegro le puso tez morena y la vistió con diseños mexicanos, afirmando su pasión por las artes populares y dándole al mural su toque nacionalista. El mural fue pensado de manera integral con la decoración de la nave. A la manera que se pintan los guajes michoacanos, así se decoraron los muros. Acompañan al mural unos azulejos que fueron diseñados por Montenegro. Jorge Enciso y Gabriel Fernández Ledezo. En una de las puertas laterales también se colocaron dos grandes esculturas, dos atlantes al estilo Art Nouveau que sostienen una especie de pebeteros y cuya autoría anónima aún desconocemos. Pero lo que más destaca son los magníficos vitrales que se encuentran en la parte alta de la nave. Están basados en temas nacionalistas y contrastan con la composición e iconografía del mural. El que está al poniente se llama el jarabe tapatío. Ahí se cita a la tierra originaria de Montenegro con la alegría del baile y la música de Jalisco. Las figuras tienen un gran dinamismo. El conjunto una rica coloración que contribuye a lograr un conjunto muy afortunado. Aquí se pueden ver los bocetos originales a partir de los cuales el vitralista Enrique Villaseñor se basó para realizar su magnífico trabajo. Son versiones muy aproximadas a la realidad. Los vitrales han recuperado su color y su fuerza después de su restauración en los años 90 como se puede constatar en este otro vitral La Señora de los Pericos que se encuentra al oriente La vida cotidiana de un mercado rural ensalza la belleza de la gente y el paisaje mexicano En 1922 Montenegro empieza con los murales de un cubo de escaleras ahora en los edificios del colegio Este cubo tardará en terminarlo varios años Lo primero que hace es la pared oriente donde traza el mural La Fiesta de la Santa Cruz Casi 10 años después pinta los muros restantes y llama a este conjunto de pinturas Reconstrucción Los cuatro muros están enlazados por la bóveda donde con la técnica de la encaustica pinta un zodíaco Este conjunto extraordinario de pinturas quedó concluido para el año de 1933 El mural de la Santa Cruz está dedicado a la fiesta de los albañiles que se celebra el 3 de mayo cuando también da inicio la siembra y llega la temporada de lluvias Se trata de un retrato de la sociedad de la época en la etapa de su reconstrucción Un país recién salido de una revolución necesita recomponer las bases de su sociedad ¿Qué mejor ejemplo que los albañiles y su fiesta? El pintor reunió en este mural cultura, religión y sociedad alrededor del mundo popular Se trata de la edificación de un nuevo México en donde participan obreros, intelectuales y campesinos En el primer grupo de retratados se encuentra Abraham Cortés maestro albañil de la obra que ahí se construye Sigue un charro o soldado rural que mira directamente al espectador A su lado, una pareja compuesta por un campesino y un obrero La unión de las fuerzas populares Incluso tienen los símbolos socialistas en sus manos El campesino parece ser un retrato de Javier Guerrero el asistente de Montenegro El obrero tiene alguna similitud con Montenegro sin poder asegurar que él sea Sigue otro grupo de personas Una joven rubia entrega un libro a una niña indígena Al lado está la efigie de una mujer portando el escudo de la universidad Está junto a tres mujeres que representan las artes Es de llamar la atención la joven del portaestandarte Como se puede observar en el detalle su mano no corresponde con su complexión Es la de un hombre Y es que originalmente aquí se encontraba el retrato de José Vasconcelos como se puede constatar en esta fotografía del mural Por alguna razón desconocida en 1926 cuatro años después de haber sido pintado Montenegro sustituyó al secretario de educación por esta dama ¿Pleito? ¿Disgusto? ¿Orden? No se sabe No hay noticia de una mala relación entre ellos Quedará como enigma En la parte superior unos personajes miran la fiesta Se trata de los historiadores Don Artemio del Valle Arispe y Francisco de Icaza Al fondo de la edificación colonial hay otros personajes difíciles de identificar pero se trata de personajes íconos de la historia de México El mural refuerza las ideas vasconcelistas de buscar a través de la cultura la reivindicación social Las artes la educación superior y la cultura occidental otorgan sus bienes a la raza latinoamericana En la bóveda Montenegro pintó un gran zodíaco Cambia de técnica y en lugar de utilizar el fresco de las paredes recurrió a la encaustica Con pinturas hechas de cera representó la relación del hombre con el universo Sagitario Leo Acuario Los doce signos del zodíaco son las estrellas que desde el firmamento presiden la vida de los de abajo En el muro norte Montenegro cambió su estilo El tema es también la reconstrucción de la sociedad después del conflicto El más claro ejemplo es el soldado que cambia sus armas por instrumentos de trabajo En esta otra representación la maestra rural encausa a las nuevas generaciones Al centro está el águila mexicana que representa junto con una familia campesina a la nueva patria Los obreros y la sociedad trabajan por un nuevo país En el lado derecho representó a su amigo el pintor Julio Castellanos El arte sigue siendo entendido como un elemento fundamental para la nueva sociedad La composición y el estilo de trabajo de esta pared remite a los encargos de escenografía que Roberto realizaba en aquella época Los planos falsos los distintos niveles en que están los personajes son como se puede ver muy similares a estos dibujos y pinturas que tienen relación con su oficio de escenógrafo teatral En la pared sur vuelve a aparecer el cariño de Montenegro por la tradición artesanal de México Se trata de actividades de carácter popular en relación a las artesanías Un hombre montado en una escalera coloca un festón para adornar las celebraciones del pueblo Al centro un alfarero Otro de los recuadros tiene las herramientas de trabajo del pintor Joaquín Jiménez quien en un accidente de trabajo cayó de un andamio y falleció mientras realizaba este mural Un pequeño recuadro en la pared poniente sirve de recordatorio y homenaje Continuando con la descripción En la parte alta cerca del cielo está una mujer con una vela Al centro y al lado un candelero de izúcar de matamoros seguramente inspirado en uno de los objetos de la vasta colección de artesanías que él tenía Montenegro tenía tal pasión por estos temas que hizo varios libros relacionados con el arte popular mexicano Coleccionó de manera persistente artesanías al grado de montar un museo y tener una colección considerable que desgraciadamente acabó dispersa En el nivel medio del mural aparece la música mexicana representada por un guitarrista que parece dirigir sus versos a una dama entristecida que está frente a él En la parte baja hay un hermoso desnudo de una mujer indígena y rematando sobre la esquina poniente un ruso Se trata de un extranjero muy especial Está retratado aquí porque aportó una visión inteligente y fresca sobre ese México que está representado en esta pared Se trata del cineasta Serguéi Einstein a quien Roberto Montenegro ayudará para realizar la filmación de la mítica película Que viva México En estas fotografías del álbum de Roberto se ve cómo se divertían y acompañaban en el trabajo Seguramente Montenegro introdujo al cineasta a su estética de lo mexicano Ciertos cuadros de él recuerdan las inconfundibles composiciones del cineasta ruso Este conjunto de murales se cierra con el muro poniente Todos son temas referidos al trabajo En la parte baja hay unas grisallas Este desnudo evoca a la tierra La leyenda que tiene dice Busca en la tierra tu alimento En el tablero de la derecha al joven le acompaña la leyenda y en el libro tu libertad En la parte superior hay alusiones a la agricultura y a la minería así como al trabajo industrial El mural evoca las actividades que dan riqueza y fortaleza intelectual al hombre actividades que permanecerán para el futuro todo claro enmarcado por el tiempo Así el marco de la puerta tiene la leyenda el tiempo vuela la obra queda Aquí están representadas también las horas con números romanos Ya no son las mujeres del mural del árbol de la vida Pero la preocupación por el tiempo de Montenegro vuelve a tomar un lugar central Estos murales han sufrido enormemente Por muchos años fueron olvidados y estuvieron a punto de perderse El sitio elegido para pintarlos ha tenido múltiples usos Los muros que sustentan las pinturas se encuentran en un lugar sumamente húmedo Una de las soluciones para protegerlos fue aislar esta área como actualmente se encuentra Diversas instituciones han implementado su rescate y gracias a ello ahora se pueden admirar de manera muy cercana a lo que debieron haber sido en los años 30 Sin embargo estos murales de Roberto Montenegro siguen siendo un secreto en la Ciudad de México y siguen olvidados Realmente es poco conocida su ubicación y el acceso para visitarlos no es sencillo Roberto Montenegro recibió el Premio Nacional de Arte en 1967 Un año después como viajero incansable que era muere a bordo de un tren en Michoacán un hombre incansable que convivió con todo tipo de personajes en su vida que amó y retrató a su país un artista que propuso un mexicanismo muy distinto al que propusieron otros pintores de la época La mejor obra de Montenegro hoy en día sigue deslumbrando y proponiendo una manera distinta de ver la cultura mexicana Solo la memoria deslumbrada del espectador puede sacar del olvido a estos hermosos murales perdidos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.